Si conociera que va cada parte de tu piel Dale, dale, buen, dale Que en la noche te apacharon unos pales Un parrego en la cama, si modales A todas tus amigas, contales Que te traigo loca, que te provoca Irte a fuego, una vaina loca Que nos divertimos cuando nos divertimos Y lo hicimos, y lo hicimos hasta que quisimos Baby, llégale que te estoy esperando Tengo una moña y hojas con sabor a mango Avísame cuando ya casi estén llegando Que ya en mi mente la pose estoy maquinando Que ya no se resistió, adentro del ascensor Sin miedo, ella se pegó, wow, wow, wow Hundimos todos los botones, nos paramos en todos los pisos El elevador se paró, wow, wow, wow Cosita, cosita Ponte bonita, te voy a llevar lo que tú necesitas Y empieza a pedir por esa boquita Yo sé que tú no tienes ganas Si fue así tú, me dejarás Y es que no quiero contigo una historia de amor Lo que vale, dale, buen, dale Que en la noche te apacharon unos pales Un parrago en la cama sin modales A todas tus amigas contales Que te traigo loca, que te provoca Irte a fuego, una vaina loca Que nos divertimos cuando nos divertimos Y lo hicimos, y lo hicimos hasta que quisimos Baby, llégale que te estoy esperando Tengo una moña y hoja con sabor a mango Avísame cuando yo casi esté llegando Que ella misma está en la pose, estoy maquinando Que ella no se resistió Adentro del ascensor Sin miedo, ella se pegó, wow, wow, wow Hundimos todos los botones, nos paramos en todos los pisos Y el levador se paró, wow, wow Cosita, cosita Ponte bonita, te voy a llevar lo que tú necesitas Cosita Empieza a pedir por esa boquita Yo sé que tú Sé que tú Tienes ganas No, no, no Si fue así tú Puede Me dejarás Yeah Y es que no quiero contigo una historia de amor Dale, dale, buen, dale Que en la noche está pa' echar unos pales Un parrago en la cama sin modales A to'a tus amigas contarle Que te traigo loca Que te provoca Irte a fuego Una vaina loca Que nos divertimos cuando nos divertimos Y lo hicimos y lo hicimos hasta que quisimos Baby, llégale que te estoy esperando Tengo una moña y hoja con sabor a mango Avísame cuando yo casi esté llegando Que ella misma y te la pose estoy maquinando Que ella no se resistió Adentro del ascensor Sin miedo ella se pegó Oh, 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 oh Hundimos todos los botones Nos paramos en todos los pisos Mi elevador se paró Oh, 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 oh Cosita Cosita Ponte bonita Te voy a llenar lo que tú necesitas Cosita Empieza a pedir por esa boquita Yo sé que tú No tienes ganas Si fuese tú Me dejaras Y es que no quiero contigo una historia de amor Dale Dale Dale, buen, dale Que en la noche te aprecharon unos pales Un parrego en la cama Si modales A todas tus amigas Contales Que te traigo loca Que te provoca Irte a fuego Una vaina loca Que nos divertimos Cuando nos divertimos Y lo hicimos y lo hicimos hasta que quisimos Baby, llégale que te estoy esperando Tengo una moña y hojas con sabor a mango Avísame cuando yo casi esté llegando Que ya mi mente la pose estoy maquinando Que ya no se resistió Adentro del ascensor Sin miedo Ella se pegó Oh, oh, oh Hundimos todos los botones Nos paramos en todos los pisos Mi elevador se paró Oh, 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 oh Cosita Cosita Ponte bonita Te voy a llevar lo que tú necesitas Cosita Empieza a pedir por esa boquita Yo sé que tú Tienes ganas Dale Dale Dale, buen, dale Que en la noche te apaechar unos pales Un parrego en la cama Si modales A todas tus amigas Contales Que te traigo loca Que te provoca Irte a fuego Una vaina loca Que nos divertimos Cuando nos divertimos Y lo hicimos y lo hicimos hasta que quisimos Baby, llégale Que te estoy esperando Tengo una muña y hojas con sabor a mango Avísame cuando ya casi esté llegando Que ya mi mente la pose estoy maquinando Que ya no se resistió Adentro del ascensor Sin miedo Y ya se pegó Oh, 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 oh Hundimos todos los botones Nos paramos en todos los pisos El elevador se paró Oh, 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 oh Cosita Cosita Ponte bonita Te voy a llevar lo que tú necesitas Cosita Me empieza a pedir por esa boquita Yo sé que tú Yo sé que Dale Dale, ven, dale Que en la noche está pa' echar unos pales Un parrego en la cama si modales A todas tus amigas contales Que te traigo loca Que te provoca Irte a fuego Una vaina loca Que nos divertimos Cuando nos divertimos Y lo hicimos y lo hicimos hasta que quisimos Baby, llégale que te estoy esperando Tengo una moña y hojas con sabor a mango Avísame cuando yo casi esté llegando Que ya mi mente la pose estoy maquinando Que ya no se resistió Adentro del ascensor Sin miedo Ella se pegó Oh, 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 oh Hundimos todos los botones Nos paramos en todos los pisos El elevador se paró Oh, 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 oh Cosita Cosita Ponte bonita Te voy a llevar lo que tú necesitas Cosita Cosita Empieza a pedir por esa boquita Dale 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 Ven, dale Que en la noche te afechar unos pales Un parrego en la cama si modales A todas tus amigas contales Que te traigo loca Que te provoca Irte a fuego Una vaina loca Que nos divertimos cuando nos divertimos Y lo hicimos y lo hicimos hasta que quisimos Baby Llegale que te estoy esperando Tengo una moña y hojas con sabor a mango Avísame cuando yo casi esté llegando Que ya mi mente la pose estoy maquinando Que ya no se resistió Adentro del ascensor Sin miedo Ella se pegó Oh, 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 oh Hundimos todos los botones Nos paramos en todos los pisos Que el elevador se paró Oh, 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 oh Cosita Cosita Ponte bonita Te voy a llevar lo que tú necesitas Cosita Me empieza a pedir por esa boquita Yo sé que tú Yo sé que Tienes ganas Dale Dale, buen, dale Que en la noche te va a echar unos pales Un parrego en la cama si modales A todas tus amigas contales Que te traigo loca Que te provoca Irte a fuego Una vaina loca Que nos divertimos cuando nos divertimos Y lo hicimos y lo hicimos hasta que quisimos Baby Llegale que te estoy esperando Tengo una moña y hoja con sabor a mango Avísame cuando ya casi esté llegando Que ya mi mente la pose estoy maquinando Que ya no se resistió Adentro del ascensor Sin miedo Ella se pegó Oh, 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 oh Hundimos todos los botones Nos paramos en todos los pisos Mi elevador se paró Oh, 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 oh Cosita Cosita Ponte bonita Te voy a llevar lo que tú necesitas Empieza a pedir por esa boquita Yo sé que tú No tienes ganas No, no, no Si fuese tú